¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Battle for Azeroth y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, quería enseñaros o quería comentaros 15 puntos, 15 consejos que puede que nos sirvan, bueno, yo creo que sí que van a servir, 15 consejillos que servirán de ayuda a la hora de levear el personaje en Battle for Azeroth. Bien, obviamente no los 15 te van a servir, ¿vale? Puede que te sirvan unos, puede que otros se te sirvan a más a otras personas, entonces vamos a ver un poquito, eso sí que quiero hacerlo breve, ¿vale? No quiero que llegue a más de 20 minutos, son 15, o sea que pasaremos de los 15 obviamente a un minuto por tal, más la intro y la despedida, pero vamos, seguro que alguno ya mira y ha dicho, Pepe, nos va a acabar de con la otra media hora acá de vídeo, cabrón, pero bueno, vamos a intentar no excedernos mucho, ¿vale? Así que del tiro lo empezamos, vamos allá. Lo primero, ya sabéis, bueno, lo primero, antes de nada, ya sabéis que Battle for Azeroth se podrá llegar a empezar con el contenido de Battle for Azeroth desde el nivel 108, ¿vale? Y tenemos hasta el 120 para subir. Dicho eso, preparativos que tenemos, por así decirlo, que tener una vez vayamos a empezar a levear en Battle for Azeroth, es decir, va a llegar el día 14 de agosto, ¿qué os recomiendo que tengáis? Pues importante, en mi opinión, parapentes, ¿vale? Parapente Goblin de este, kit de parapente Goblin, hay en muchas zonas en las que nos sería una maravilla, sería una maravilla coger y tirarnos y ya está, y quitarnos el montón de enemigos por el que hemos pasado para llegar a ese sitio, ¿vale? Si ya tenemos que volver a entregar una misión. Entonces, parapente Goblin, recomendable al 90%, ¿ok? La montura que camina sobre el agua, tenemos varias, ¿ok? Sí que en las clases, por ejemplo, los de K, que si os tiráis el buffo directamente, ahí no haría falta, si clases como el chamán, que puede caminar sobre el agua, pero solo en la forma de lobo, como muy rápido, ahí ya, yo recomiendo la montura acuática. Hay muchas zonas también en las que tenemos que ir de aquí para acá haciendo misiones, y si tenemos que bordear el agua, vamos a perder mucho tiempo, ¿vale? Vamos a perder mucho tiempo, vamos a tener que matar a muchos enemigos, a lo mejor que no tendríamos por qué matar, o que puede que nos toque volver a matar ahora después cuando tenemos esa misión y nos den ahora mata a esos, ¿no? Entonces, montura acuática también recomendable al 80%, ¿vale? Luego, consejo, esto ya es muy básico, tener las bolsas lo más vacías que podáis, cuando vayáis a empezar a agregar las bolsas lo más vacías. Vamos a conseguir un montón de equipo, que ahora os explicaré un poquito qué vamos a hacer con el equipo, vamos a conseguir pues esos nuevos materiales, vamos a conseguir un montón de cosas que tenemos que mantener las bolsas. Así que es importante que todo lo que veáis que no va a hacer falta, ¿vale? O sea, todos los materiales de profesiones antiguas, de expansiones antiguas, que si los mapitas de los tesoros de legión, que si cositas para mascotas, todas las chorraditas que tengáis, os recomiendo que las quitéis, ¿vale? Así que también vamos a intentar levear, no tener que estar leveando y cada dos minutos sacar el mamut para vender o tener que ir a un vendedor, si no lo tenemos, ir a vender porque tenemos las bolsas llenas, ¿ok? Sobre consumibles, sí que os recomendaría que llevárais por lo menos un paquetito de 20 de comida, un paquetito de 20, ya si gastáis mucho maná, ¿vale? Si sois caster y gastáis mucho maná, también un paquetito de 20 que os dé maná. Alguna poción no vendría mal, poción de sanación, en battle for a zero. No es un leveo complicado, no es complicado, pero sí que si se nos juntan un par de enemigos, podemos llevarnos un buen susto. Entonces, antes de morir y tener que volver desde el ángel, en los ángeles, depende de donde miráis, pero ahí no están del todo, como quien dice, se podría decir que no están siempre cerca, el ángel de resurrección. Entonces, puede haber momentos en los que nos maten y nos tenemos que dar un buen pase. Entonces, un par de pociones, vamos, un par, pues es igual un paquetito de 10 pociones, de las de legión por lo menos, para empezar, yo creo que vendría bien, ¿vale? Sobre el equipo, ¿con qué equipo llegar a battle for a zero? Sí que no hay un equipo, por así decirlo, más óptimo. Sí que si tuviéramos que elegir, os recomiendo, sobre todo, dos cosas. Si podéis, que uno, si tenéis para llevar los dos legendarios, si uno de los dos tiene ranura, perfecto, ¿vale? Y el otro, sí que si teníamos que elegir alguno, yo elegiría, por ejemplo, en el caso de los paladines, las botas, que nos aumentan la velocidad, creo que era un 75% de la estadística más alta que tengamos, o algo así era, ¿vale? Entonces, vamos a ir más rapidillo. Sí que ya sabéis que los legendarios van a tener todo su efecto a nivel 110 y van a ir perdiendo su poder hasta que lleguemos al 115, momento en el que dejarán de hacer ningún tipo de efecto. Entonces, un legendario que nos dé un ataque, pues sí, nos puede venir bien en algún momento. Pero ya os digo, si tuviera que elegir dos legendarios, elegiría uno que tenga ranura y, si no es el mismo, otro que tenga eso, que nos aumente la velocidad, ¿bien? Sobre el resto de equipo y tal, pues un poco ya lo veremos ahora, pero vamos, es que vayamos consiguiendo, ¿ok? Venga, objetillos, bueno, las profesiones, recomendado también al 100%. Según lleguemos a Battle for Azeroth, lo primero, lo primero, bueno, lo primero, lo que nos obligan a hacer lo primero. Lo segundo, ir al instructor de nuestra profesión, ¿vale? Y aprender la habilidad de cultiras o de sandalar, ¿vale? De esa profesión. ¿Por qué? Porque, hombre, sobre todo, porque imagínate que somos mineros o cualquier cosa, ¿no? Vamos a empezar ya a conseguir materiales, vamos a empezar a hacer cositas con esa profesión, así que es trabajo que vamos a ir haciendo, poquito a poco, materiales que vamos a ir consiguiendo y que luego nos va a reportar objetos para nosotros o oro si lo queremos vender, ¿bien? En el tercer punto que quería comentar, los objetos que yo compraría 100% una vez tengamos disponible, ya estemos ya en Battle for Azeroth, ¿vale? Para esto requiere, para que este punto 3 sea viable, requiere que haya gente que haga bien en el punto 2. Es decir, si manejamos bien las profesiones, en el punto 3 os recomiendo que compréis, además de a lo mejor de algo, compréis o consigáis, si lo hacéis vosotros, si se lo hace un amigo, con un alter, lo que sea, que consigáis algo de comida ya de Battle for Azeroth, ¿vale? Sí que esa la podéis comprar en los mercaderes, o sea que tampoco pasaría nada. Alguna poción ya un poquito mejor, también vendría bien, eso ya sí sería de los alquimistas. Y os recomiendo sobre todo la piedra de joyería que aumenta un 5% la experiencia que conseguimos, ¿vale? De aquí, de esta piedra de joyería, el legendario que os decía que tenga ranura, ya que si compramos un objetillo más bajo, sí que vamos a ir un poquito desfasados. Si el objeto que tiene ranura es un legendario, nos va a venir bien hasta el 115, todavía va a estar más o menos bien, sí que a partir del 115 ya no tendrá la bonificación, pero por nivel de objeto y por la ranura con esa piedra, podremos seguir esos 5 niveles sin que se note mucho la pérdida de poder, ¿no? Así que si tú no tienes intención de levear rápido, o sea, quieres ir lento, tranquilamente, sin ningún tipo de agobio, mirándolo todo bien, haciéndolo todo tranquilamente, leyéndolo todo, mirando los paisajes, tal, entonces no te hace falta esta piedra, por ejemplo, de 5% de experiencia, ¿vale? Pero si quieres eso, eres de las personas que sí que quiere darle rapidillo, ya sabéis, la rubelita perspicaz, ¿ok? La hacen los joyeros y te aumenta un 5% la experiencia. Solo se puede equipar una y sí que si no tenéis ninguna pieza con ranura, también tendríais que comprarle a un joyero uno de sus anillos, de los nuevos de Battle for Acerota, ¿ok? Que tienen hueco para una piedrecita, ¿vale? Eso sería ya el punto 3 que hemos dicho. En el punto 4 quería comentaros sobre los Alters. Si tenéis pensado, según acabéis de levear el principal, empezar ya con los Alters o darle un poquito así alternado, principal un día o un buen rato y a ratito los Alters, os recomiendo también, casi que incluso antes de entrar con el principal, tanto no porque ya sabéis que si entráis el primer día a la hora en punto, no os recomiendo para nada que entréis y salgáis, ¿vale? Pero si entráis ya un poquito después, sí que a lo que podáis entrar con los Alters y ya desconectáis, ¿para qué? Para que empiecen a ganar la barrita azul de experiencia, esa que nos daba un 200% más de experiencia al matar enemigos, ¿vale? Parece una tontería, pero esa barrita azul, ¿ok? Es muy suculenta, ¿bien? Venga, por aquí habríamos acabado un poco lo que sería el paquete principal. Luego ya lo que viene siendo ya leveo, contenido y todo eso. Tenemos en el punto número 5, quería hablaros sobre la gesta del Orderon, ya sabéis, y lo hemos comentado muchas veces, así que también todas las dudas que tengáis abajo en los comentarios y todas las noches en los directos, ¿vale? Estamos resolviendo dudas, así que no os dé palo preguntar o no os dé corte entrar en los directos y preguntar en directo, ¿vale? Sobre la gesta del Orderon, recomiendo... Ya sabéis que si habéis precomprado Battle for Azeroth, podéis acceder a la gesta del Orderon desde el día 7. Entonces, ¿recomiendas, Pepe, hacer la gesta del Orderon antes del día 14? Sí, lo recomiendo, ¿vale? Ha habido gente que me ha dicho, pero Pepe, es que la gesta del Orderon ya se va ganando experiencia, ¿vale? Se gana experiencia a partir del día 14. Antes del día 14 no se gana experiencia. Sí, vamos a ganar experiencia. Pero tenemos el problema primero que es, si lo hacemos esto el mismo día 14, puede que no pase nada, pero eso es una gesta instanciada, hay diferentes pantallas de carga, hay diferentes momentos, luego hay que salir, hay que tal... Entonces, podemos tener ahí problemas de conexión. Pero sobre todo, lo más importante, que es lo que yo digo siempre, vamos a ganar experiencia, obviamente, pero si el día 14 nos ponemos ya a cultiros o a zandalar, empezamos a hacer misiones, también vamos a ganar esa experiencia y ya vamos a empezar a ganar reputación, materiales de profesión, poder de artefacto para el collar... Vamos a empezar a ganar un montón de cosas que sí que nos van a resultar útiles. Si empezamos a levear en la gesta del Orderon, solo vamos a ganar experiencia, nada más. Si lo queréis hacer por la trama, por continuar un poco la trama, que no sea hacer el día 7 la gesta del Orderon y ya olvidarlo hasta el día 14, a ver cómo continúa, podéis hacer la gesta del Orderon el día 12, el día 13. Así que eso sería también importante. Mi consejo, hacerla antes por motivos técnicos y sobre todo por motivos de eso, de que luego ya leveando aquí vamos a conseguir muchas más cosas en el mismo tiempo, como quien dice. ¿Sobre qué zonas? Me lo habéis dicho mucho. ¿En qué zonas recomiendas levear primero, Pepe? ¿En qué zonas te irías tú? ¿O qué zonas recomiendas que leveemos? Bueno, pues en el caso de la alianza, nosotros vamos a llegar a Estrecho de Tiragarde y nos van a dar como en legión para elegir entre Tiragarde, Valle Cantotormenta o Druzbar. Recomendación de Peperoni, no empezar por... Matiz, dos versiones. Si quieres ir más rápido o si quieres ir a un ritmo normal que te dé igual. Si quieres ir más rápido, no te recomiendo empezar por Estrecho de Tiragarde. Es, por así decirlo, la zona no más pesada, pero sí que tienes más misiones, más tontas. Tienes que ir a un sitio y luego vuelve otra vez aquí a ver a la capital. Tienes que ir aquí y ahora vete otra vez a la capital a comentarle lo que ha pasado. Entonces, vas a ir y a venir más veces. También, si os fijáis, solamente en lo que sería el mapa es más grande. Por lo tanto, vamos a estar paseando más. En el caso de Druzbar, está bastante bien el leveo, pero sí que quizá a mí me ha dado la sensación de que también es un poco más pesado. ¿Vale? ¿En qué sentido pesado? En que puede que sea un poquito más repetitivo, más repetitiva la trama y también como que nos marean mucho en ir y venir y venir y venir. ¿Vale? Sí, te lo que recomiendo, si quieres empezar ahí a buen ritmo para la alianza, Valle Canto Tormenta, ¿ok? Es una zona en la que prácticamente va a ir todo lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Pues que prácticamente, no sé, en la alianza empezábamos por aquí, creo recordar. ¿Vale? Así que tendremos una pequeña cadena de misiones primero hasta llegar a Bregnadan, creo que era, o aquí, a este, si no, a la granja o al puente, no me acuerdo exactamente. Pero vamos, básicamente el leveo va a ser pum, 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 ¿vale? Vas a ir, como quien dice, de vuelo en vuelo. No va a ser, como por ejemplo, os he dicho de Tiragarde, que ahora te van a mandar, ya de inicio te van a mandar que vengas a ver a uno aquí, a otro aquí y a otro aquí. Ahora, cuando hagas las misiones de aquí, te van a volver a mandar aquí, de aquí otra vez aquí, ¿vale? Y en Druzbar, pues bueno, pasa parecido, te marean un poquito, no tanto como en Tiragarde, pero es un poco más pesado que vaya Canto Tormenta. Entonces, mi consejo, vaya Canto Tormenta porque es el más lineal y las misiones, la verdad, también la zona, a mí personalmente, es la que más me gusta, más divertido el leveo, ¿no? Sí que también luego depende si hay algo que quieras en concreto de una de las reputaciones, ya sabéis que os dejo abajo las reputaciones para que veáis tanto de Alianza como de la Horda, cuál reputación os da lo que más os interese, eso también es importante, ¿vale? En el caso de la Horda, ¿cómo le veamos, Pepe, dónde empezaríamos? Pues pasa un poco igual que en la Alianza, si quieres ir a lo rápido, ¿vale? A lo rápido, a lo más, y aprovechando el tiempo, no recomiendo empezar por Zuldazar, pasa un poco lo mismo, de inicio nos van a mandar casi a las tres esquinas de Zuldazar, ¿vale? Aquí, 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 de ahí, 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 tenemos que hacer una cadena de misiones en cada sitio, luego, bueno, una cadena, si fuera una cadena y volver, pero puede que de ahí la primera misión nos mande volver a contarle qué ha pasado, volver a salir, volver a entrar, ahora vete para allá, ahora vete para acá. Sí que la trama de misiones, por ejemplo, en el caso de Zuldazar, para mí es la de las más bonitas que hay, de las más emocionantes, ¿ok? Entonces, sí que se pueden dejar para hacerla al final, ya con calma, ya hemos leveado, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora a continuación. En el caso de Voldun o Nazmir, nos daría un poco igual, sí que quizá, si tuviera que elegir, creo que resulta también un poquito más llevadera Voldun, ¿vale? Nazmir está bastante bien, es muy simpática de jugar, tiene momentos muy buenos y además tiene momentazos, ¿vale? Muy épicos también, pero quizá si tuviera que elegir, por aquí también hay que moverse un poquito más y tenemos a la alianza más cerca, si somos sorda, entonces elegiría para levear, si somos sorda, ha sido una manera más rápida, Voldun, ¿vale? Empezar por Voldun, luego Nazmir y por último Zuldazar, ¿ok? Más consejillos sobre las zonas, os recomiendo acabar siempre la cadena de misiones de esa zona, ¿vale? Que os salte el logro, pum, he acabado con las misiones de Voldun, pum, he acabado con todas las tramas de Nazmir, ¿ok? Porque, sobre todo, la última misión de la trama, ¿vale? Es la que nos va a dar el mejor equipo hasta ese momento, ¿ok? Entonces ya ahí vamos a conseguir un poquito mejor, un poquito de equipo. Os recomiendo acabar por la reputación, ¿vale? Porque vais a ganar ya bastante reputación, vais a salir con mucha reputación de la que dan en la zona, ¿ok? Esto es tanto alianza como os da. Y también os recomiendo por logros, por cosas que vais a ir encontrando, obviamente, y muy importante, porque hay muchísimas, hay vamos, muchísimas, hay muchas misiones del mundo que solo se desbloquean, ¿vale? Que solo te van a aparecer si has hecho X punto desde la campaña de esa zona. Entonces, si no acabamos la campaña de Nazmir, a lo mejor una persona que si le ha acabado tiene aquí 12 misiones del mundo en Nazmir y tú que no has hecho la campaña entera, pues a lo mejor tiene 9. ¿Vale? Entonces recomiendo que la zona en la que empecéis la acabéis hasta el final, ¿ok? Así que eso, misiones del mundo, el equipo, ya os lo he dicho, la reputación y los logros, ¿vale? Luego, el siguiente punto, el punto 7, serían las misiones secundarias. Esas, por ejemplo, sí que lo que yo hago siempre con las misiones secundarias cuando estoy leveando es las cojo, ¿vale? O si es el típico tío que me da 4 misiones secundarias, cojo solo una, ¿vale? Para acordarme de dónde estaba ese tío, vamos, para no tener que acordarme de dónde estaba ese tío, ¿vale? Ya que habría la misma para que salga que haya una misión y cuando vaya para allá ya veré que estaba el tío y que todavía me da más misiones. Entonces, sí que las secundarias no las recomiendo del todo para levear, pues ya os digo que esas sí os van a marear un poquito más, ahora ven para allá, ahora vuelve, ahora ven para acá, ahora vuelve y ahora vete a contárselo a no sé quién lo que hemos hecho aquí, ¿no? Entonces, me centraría en la campaña principal, por eso, por logros, cosas que desbloqueamos y tal, ¿bien? El 7, sobre el punto número 8, el modo guerra, ¿pepe? ¿activamos el modo guerra? ¿ok? ¿qué pasa? Bueno, aquí, consejo básico y principal, tenemos tres tipos, tres tipos de sí y nos, ¿vale? Si quieres jugar en PvP, obviamente, activalo, ¿vale? Si quieres jugar tranquilamente, sin que te moleste nadie, sin viendo todo, como hemos dicho, el modo lento, ¿vale? No lo actives. Y ahora, si quieres jugar en el modo rápido, pero no quieres que te peguen, ¿vale? No quieres estar en el mundo PvP, como quien dice, yo activaría el modo guerra durante, a lo mejor, los dos primeros días, ¿ok? Si no quieres pegarte con nadie, pero quieres ganar ese bonus del modo guerra, ¿por qué durante los dos primeros días? ¿vale? Os he dicho un poquito las zonas, más o menos, en Voldum sobre todo, os he dicho, bueno, creo que así en Nazmir, os he dicho que la alianza va a estar más cerca, ¿no? Por ejemplo, si sois sordas. En el caso de Nazmir, pues vamos a poner el ejemplo de Nazmir, nosotros vamos a estar leveando por aquí, ¿vale? Y resulta que la alianza, cuando pase a hacer su campaña de guerra, va a estar por aquí, va a empezar a hacer misiones por toda esta zona. Entonces es muy probable que sí que nos encontremos con alguien. Sí que los dos primeros días, la gente con la que nos vamos a encontrar es muy poquita. A partir de, ya del segundo, tercer día, que ya sabéis que ya va a haber muchísima más gente a nivel 120, ya no solo van a estar los que estén haciendo el modo guerra, sino que va a haber gente que va a venir a hacer misiones del mundo, ¿ok? Entonces, si yo estoy leveando aquí en mi personaje y ahora me aparecen un montón de gente que vienen a hacer esta misión del mundo, un montón de alianzas que vienen a hacer esta misión del mundo, me van a dar pa'l pelo. Entonces, si tú quieres darte pa'l pelo, activalo. Si quieres ir tranquilo, no. Y si quieres ir rápido, pero no darte manporros, yo te digo que tienes eso, dos días, tres como mucho para activarlo. Y el tercero, es probable que ya te empiecen a matar más a menudo, ¿no? por las zonas, ¿vale? En el caso de la alianza pasa un poco lo mismo. Valle del Encanto Tormenta, pensar que nosotros vamos a estar leveando prácticamente por la zona sur, mientras que la campaña de guerra de la horda se desarrolla en la parte norte, ¿vale? Entonces, es muy complicado que aquí nos encontremos a la horda, ¿bien? Entonces, por eso, esta sería una buena zona para empezar y empezar teniendo el modo guerra, porque ya, si una horda quiere salir de su zona de modo guerra, se va a topar con que todos son de nivel máximo, ¿vale? Todos los enemigos son 120 cuando vienes en modo guerra, ¿vale? Entonces, en modo guerra, en modo campaña de guerra. Ahora le explicamos la campaña de guerra que es totalmente distinta al modo guerra, no tiene nada que ver. Espero ahora no haberme liado y haber dicho modo guerra en alguna que quería decir campaña guerra, ¿vale? Así que el modo guerra pues quedaría así, ¿vale? Venga, ya vamos 20 minutos casi, tío. Vamos a abreviar, y no paro, tío, no paro de hablar. Me estoy quedando seco. Sobre las mazmorras, ¿te recomiendas hacer mazmorras? Pues a ver, sí, yo diría que sí, ¿vale? Pero ¿en qué? ¿Cómo hacemos las mazmorras? Obviamente, no me voy a parar en un sitio y me voy a esperar sentado haciendo hasta hacer cola hasta que me salga la mazmorra. Por ejemplo, estamos leveando, como hemos dicho, estamos leveando en Valle Canto Tormenta. Cuando acabemos con la trama de misiones ya de por aquí, ¿vale? Por esta zona de aquí se acababan, creo, vamos, se acababan. Por aquí teníamos ya una de las últimas tramas, ¿no? Nos van a pedir que entremos en la mazmorra de esa zona, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vale, le cogemos la mazmorra de esa zona y nos ponemos, nos podemos poner en cola para esa mazmorra. Vamos a ganar un montón de poder de artefacto, de acerita y tal. Si nos ponemos en aleatoria, ya ahí, ahí, es que ya es a la suerte. Si vais cinco personas que sepáis cómo se hace la mazmorra, pues sí renta hacer esa mazmorra, ¿vale? Si vas en buscador cien por cien, o sea, cinco personas que no os conocéis, que no se saben hacer las mazmorras, pues a lo mejor sí perdéis tiempo, ¿vale? Entonces, las mazmorras quizá yo en principio creo que las descartaría si lo que quieres es ir a un buen ritmo, ¿vale? Así que de todas formas, igual, aquí tenéis nada, ya te están prácticamente saliendo del horno todos los vídeos de las mazmorras, ¿ok? Así que eso por ahí. Sobre las expediciones insulares, a partir del 108 ya podemos entrar a las expediciones insulares, así que es que no recomiendo entrar ni a la de prueba, ¿vale? De inicio nos darán una expedición insular que nos dice mira, prueba como son, tal cual, no recomiendo entrar ni a la de prueba, es una pérdida de tiempo para lo que vamos a ganar. Leveando, ¿vale? A nivel máximo ya es otra cosa que ya lo explicaremos, pero leveando no os recomiendo que hagáis expediciones insulares y una vez hayáis hecho la de prueba entrar en el modo normal de la expedición insular, tampoco lo recomiendo, ¿vale? Para la experiencia que se va a ganar es o puede ser mucho el tiempo que le vamos a meter a eso, ¿vale? Entonces, yo creo que no merece la pena hacer expediciones insulares. Sobre la campaña de guerra, que es lo que hemos estado hablando antes, ¿ok? Lo de la campaña de guerra, de dónde la hace la alianza, dónde la hace la horda en cada zona. La campaña de guerra la vamos a empezar, la vamos a desbloquear en principio según lleguemos a Battle for Acero ya nos darán la primera misión que es conseguir una serie de, vamos, conseguir recursos de guerra que lo vamos a conseguir de los rares, de tesoros y ese tipo de cosillas, ¿bien? Esas sí la podemos coger según lleguemos, nos la dan y la cogemos y ya está, lo que vayamos consiguiendo pues eso nos va sumando. Luego al 112, al 114 y al 118 nos van a dar ya lo que serían las primeras tramas de la campaña de guerra. Siendo alianza nos pedirán que vayamos a cada una de las tres zonas de la horda y siendo de la horda nos pedirán que vayamos a cada una de las tres zonas de la alianza, ¿bien? Entonces, ¿merece la pena o no merece la pena hacerlo durante el leveo? Si tuviera que dar dos consejos y están un poco ahí arriesgados, ¿bien? Si vamos al 112 a hacer la campaña de guerra, es decir, dejamos el leveo donde estemos, venimos a la capital de nuestra facción y empezamos a hacer el modo guerra. Ya vamos a recibir de inicio un campeón y a lo que hagamos la primera parte de la campaña vamos a recibir otro campeón, ¿vale? De los cinco que tenemos a día de hoy, de los cinco campeones. Entonces, con esos dos campeones ya vamos a poder empezar a hacer mejoras en lo que sería lo de los campeones, empezar a subirlos de nivel, empezar a conseguir chapitas de reputación, empezar a conseguir misiones de oro y ese tipo de cosas tienen su beneficio. Por otra parte, vamos a perder tiempo porque ahí ya a lo mejor hay más diálogos, hay cinemáticas, tienes que dejar donde estés para irte a la ciudad principal, tienes el ratito del pué del barco, entonces, como le veo, óptimo, óptimo, no sería. Entonces, ¿cuál podría ser mi consejo o mi apaño? Esperaros al 114 y al 114 ya vais y hacéis la primera parte de conseguir el campeón y ya la primera de estableceros en una zona de la otra facción, conseguís un segundo campeón y del tirón a lo que lleguéis de vuelta os vais otra vez a la segunda zona, ¿vale? Y ya si dejaríamos la de 118 podemos saltárnosla y nos esperamos al 120 para hacer ya lo que sería la parte del 118, la del 120 y ya las que vayan continuando, ¿bien? aquí es un poco eso, las misiones de los campeones pues depende del día dan cosas que están muy bien o de días que dan una mierda, ahora por ejemplo, pues mira, poder darte facto 154, esta de 4 no está mala de 4 horas, esta pues ya veis es una chufa, moneditas para las mascotas, reputación, 125 y 125 si le ponéis el bono y 75 y 75 si le ponéis el bono de reputación con los campeones de Azeroth, entonces depende un poco a la suerte de las misiones que nos vayan dando, ¿lo recomiendas? Ahí estaría, no sabría deciros exactamente el momento óptimo, yo creo que lo que yo haré será eso, esperarme a 114 o si justo me pilla que a 112 por lo que sea tengo que desconectar porque ya está, me voy a la cama o lo que sea, pues si puedo ir allí vendría aquí y hago lo primero que es conseguir el primer campeón y ya dejar un par de cosas que te dicen bueno, ahora haz la primera misión que va a durar pues dejas eso ahí y ya está, te vas y ya mañana la recoges, Entonces también aprovechar un poquillo esos tiempos en los que no estáis, ¿vale? Y eso sería por ahí, ya luego más cositas que tenemos en cuanto a rares y tesoros que vamos a encontrar por el mundo mientras le veamos los tesoros, las arquetas, sí, recoger todas las que veáis, obviamente nos van a dar poder de artefacto que está bastante bien y además nos van a servir para desbloquear algunas cosillas que ya os iré contando. Sobre los rares, realmente los rares si hubiera que matarlos en algún momento sí que yo preferiría matarlos a nivel máximo, ¿por qué? Porque si tenemos alguna pieza de equipo que sea muy muy mala al matar ese rares puede que nos dé una pieza de equipo solamente mala o normal, ¿vale? Si matamos al rares mientras estamos leveando sí que vamos a conseguir una experiencia extra pero no vamos a sacarle nada de equipo. Ahora, finalmente mi consejo pues sí sería que todo lo que veáis lo matéis, ¿ok? A no ser eso que te... que os dé un poquillo igual el tiempo que también, a ver, si veis un rare que le están pegando una paliza coger y matarlo, ¿vale? Ahora, si veis un rare de todas formas hay rares y rares, ¿vale? Hay amigos rares que son dos golpes como quien dice y te los cargas y hay rares que te hacen falta ayuda entonces, valorarlo si es un rare de los duros, ¿vale? Además los duros los vais a ver porque se les nota que son duros, o sea, los que son más grandes duran más y los que son más chiquitos duran menos. Entonces, en los grandes yo quizás no me pararía si estoy yo solo, en los chiquitos puede que sí y sobre todo si hay gente pues ya sí que sí, ¿vale? Pero ya os digo, ha habido, yo he leveando, ha habido rares que lo estábamos pegando entre cinco y nos han matado a los cinco, ¿no? Porque además vas a estar en zonas en las que hay muchos enemigos y nos empiezan a sumar entonces, echarle un poco el ojo. Yo de esos pues ya decidí pues pasar me espero al nivel máximo y ya limpio pum 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 y luego nos lo cargamos, ¿ok? Sobre objetos, equipo y tal que vamos a ir consiguiendo. Tenemos, ya sabéis que está la nueva acción del desguazachatarra este y el otro el de la horda que no me acuerdo exactamente como se llamaba pero vamos, tiene un nombre un nombre parecido. A ver, el desguazachatarra y la super trituradora MK1, ¿vale? Este es un objeto, es una maquinita a la que le metemos las piezas de equipo que no queramos, ¿vale? Y nos la va a triturar para sacar materiales de profesión. ¿Qué hacemos, Pepe? Mi consejo sería ver un poquito yo creo que todo lo que valga bueno, los dos, tres primeros días bueno, los dos, tres no. O sea, yo me atrevería a decir que durante la primera semana o los primeros 15 días yo todo lo rompería porque es muy probable que los materiales sean mucho, un solo material sea mucho más caro que lo que nos va a dar el objeto en sí. Ahora, si os dan un objeto que vale 300 oros, ¿vale? Entonces sí, venderé el objeto por 300 oros si no os sirve. Pero si os dan la típica pieza con este es que no tengo nada porque creo que ya lo he pelado. Por ejemplo, esta, ¿vale? Esta espada ancha la metemos en el desguazachatarra vale 74 oros. La puedo vender a un comerciante pero si se la meto en el desguazachatarra y oye, me da un par de piedras o lo que sea, me da cueros o telas es muy probable que solo con vender una tela ya saquen unas de 74 oros. Entonces, mi consejo sería que durante los primeros 15 días por lo menos que las profesiones se esconde están ultra caras aprovechemos y utilicemos estas máquinas para conseguir materiales. ¿Vale? Por último, por último, por último, entonces, vale, bueno, por último no, por penúltimo, que lo tenía antes que esta, ¿vale? Bueno, y además también, por ejemplo, el equipo especial, ¿vale? El equipo que va ligado al corazón de Acerod, ¿vale? Son estas piezas de equipo que ya las hemos visto en varios vídeos y tal, o sea, en el vídeo de todo sobre el corazón de Acerod. Mientras vamos leveando vamos a conseguir muchas piezas de estas de cabeza, hombros y pecho, muchas bastantes. No os preocupéis, o sea, son piezas que vamos a tirar en cuanto lleguemos al 120 prácticamente. ¿Vale? Al 120 y así vamos a mirar un poquito más los talentos, cómo les elegimos y tal. Pero bueno, que vamos a ir consiguiendo las que sepáis que están ahí y que no es que sea un equipo o un equipazo, pero vamos, lo tenemos y a lo que dejemos de usarlo al desguazo achatarra, ¿vale? Muy importante también si lo que queréis es ya no ni levear lento ni levear rápido, hasta cuando empiece la expansión. Tenéis varias monturas, además de las procesiones, tenéis varias monturas, como por ejemplo esta en la que voy montado, el buscavenas, el buscavenas saltador, el carroñero de las dunas, tenéis alguna otra montura más, el burrito, el green dorada, por ejemplo, esas cuatro por lo menos, que son monturas que hay que farmear a base de matar, matar y matar, ¿vale? Y cuando por fin la consigues es una montura que se liga al aprenderla, al usarla, ¿no? Entonces, en monturas que las podemos vender en la casa de subastas o por comercio, durante igual, durante los 15 primeros días estas monturas puede que cuesten un dineral, pasado esos 15 primeros días ya la tendrá más gente, ya habrá más gente que la venda, pero yo creo durante toda la expansión se van a mantener carillas. Pensad que a mí esta tarde relativamente poco, no sé si fueron a matar a 300 o 400 bichos, pero el carroñero, la hiena, tuve que matar, creo que fueron, no me acuerdo exactamente, pero mil y pico bichos, casi 2.000 quiero recordar que fueron para que me saliera. Entonces, va a haber mucha gente que diga, mira, que pago 100.000 o pago 300.000 o lo que sea antes de estar yo ahí cuatro horas matando bichos, ¿vale? Además, sobre todo al inicio de expansión, quiero la montura pero no la quiero tanto como para perder tanto tiempo. Y ese sería el consejo número 14, ¿vale? Ya no estamos en la puta media hora. El consejo número 14, eso, ¿vale? Si queréis Bernaloro tenéis las profesiones y sobre todo estas monturas. Os las dejo también abajo por si le queréis echar un ojo de dónde se consiguen y tal. Y el consejo número 15 con el que vamos a acabar pues no es más y nada, no es nada más y nada menos que disfrutéis, ¿vale? Que disfrutéis de lo que sería el leveo. Ya os lo comentaré en otro vídeo en el que os voy a dar mi opinión sobre lo que ha sido la beta y eso pero vamos, verdaderamente el leveo está bastante bien, es muy bonito, ya os digo que depende de las zonas, es muy épico, o sea que la verdad que el leveo está bastante bien y os recomiendo pues que lo disfrutéis, que ya queréis ir un poquito más rápido, más lentos, pero oye, pararos de vez en cuando y mirar el paisaje porque está muy bonito de ver y está muy, las misiones son simpáticas y muchas muy simpáticas y muchas muy épicas, ¿no? Así que nada, por aquí chicos, chicas, que yo lo siento, ya habéis visto que no me he parado, no me he parado y no me podéis decir perfecto, te enrollas como las persinas, hemos ido del tirón de los 15 puntos que quería trataros y es que no se puede, no se puede hacer menos, ya ahí está, a media hora de turno, pero bueno, yo creo que sí que son útiles los 15 puntos más o menos, sobre todo os dan una orientación más o menos de lo que recomiendo hacer, os digo, es decir, pero esto de dónde lo has sacado, bueno, pues esto lo he sacado después de levear dos personajes, casi cuatro, ¿no? porque ya de inicio estábamos leveando dos cuando cerraron y tuvimos que empezar de nuevo con otros dos, o sea que después de levear cuatro personajes y hacer un montón de pruebas por aquí, pruebas por allá, ver por allá, ver todas las zonas y tal, pues estas son las conclusiones a las que he llegado, ¿vale? De todas formas, cualquier duda que tengáis, como os he dicho antes, abajo en la información, digo, abajo en los comentarios y todos los datos, todo sobre la Tiforácero, como tú, esto lo hemos visto en la información, ¿vale? Nada más, chicos, chicas, que no quiero que se enrolle esto mucho más, que si os ha gustado, si os ha gustado tan entretenido de ayuda, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, con la gente de la hermandad y por mi parte, yo ya me despido, que ya está bien, me estoy quedando sin voz y seco, nos vemos en el próximo vídeo, chicos, chicas, ¿vale? Venga, un saludo y a cuidarse, adiós.